¡Más vale que corras rápido! ¡Un momento! ¿Eres tú, Sera? ¡Auch! ¡Muy bien, Sera! ¡Tú lo pediste! ¡Muy bien, Sera! ¡Oye, tú no eres Sera! ¡Eres un cuello largo como yo! Soy Ali. ¿Quién eres? Pie pequeño. ¿Quieres jugar conmigo, pie pequeño? ¡Seguro! ¡Grandioso! ¡Tú las traes! ¡Tal vez, pero no por mucho tiempo! ¡Sera! ¡Eso no ayuda! ¡Lo siento! ¡Cielos! Ali, no hay por qué temer a mis amigos. ¡En serio! ¡Son muy agradables! Pie pequeño, no son cuello largos como nosotros. Lo siento mucho. No puedo jugar ahora. No entiendo por qué tiene tanto miedo. ¡Ella no tiene miedo! ¡Es una presumida! ¿Quién la necesita? ¡Vamos! ¡Sí! ¿Quién necesitarla? ¿Vas a venir, pie pequeño? Supongo que sí. ¡Pie pequeño! ¡Aquí estoy! ¿Cambiaste de opinión? ¿Quieres jugar conmigo y mis amigos? ¡Cielos! ¿Dónde está, pie pequeño? ¡Está por allá! ¡Con ella! ¡Si pie pequeño prefiere jugar con ella, no es nuestro amigo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Jejeje! ¡No te preocupes! Eres muy divertido, Pío Pequeño. Espero que seamos amigos. ¡Claro que somos amigos! ¡Y los amigos, compártelo! ¿Ah? ¿Amigos? Me fui y los dejé. Debo ir a ver si no están molestos conmigo. ¡Cera! ¡Ducky! ¡Petri! ¡Spike! Ay, supongo que se fueron a casa. Supongo. Ven, ya es tarde. Mi abuelo y mi abuela deben estar preocupados. ¡Ali! ¡Ali, despierta! ¿Pío Pequeño? ¡Shh! ¿Qué haces aquí? Debo encontrar la flor nocturna. ¿Qué? ¡Shh! ¡Shh! ¿Me dirás dónde encontrarla? No puedo, Pío Pequeño. Es muy peligroso. La Tierra de las Brumas está llena de horribles monstruos. No puedes ir solo. No lo haré. Le pediré a Cera, Ducky, Spike y Petri que me acompañen. ¿Y... ¿Y yo qué? Pues... yo... no pensé que querrías venir porque no te gustan mis amigos. Y además... dijiste que no querías ir. Iré. Pero... pero no llevaremos a los otros. ¿Eh? Mira, si los llevamos, solo nos alentarán. Oh... no lo sé. ¡Deprisa, Pío Pequeño! Conozco el camino. Los otros no. Debemos irnos ahora o los adultos nos detendrán. ¿Seguro que sabes a dónde vamos, Ali? Pues... más o menos. ¿Más o menos? Es que... mi manada se ha movido tanto... que pierdo la noción de dónde estoy. o de dónde he estado. Pero... creo que es por acá. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá tuvo que cargarme para pasarla. ¿No hay otro camino? No lo sé. Pues... Tendremos que explorar. ¡Ven! ¡Mira! ¡Ese parece el camino! ¡Te reto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que debemos regresar. ¡Regresar! ¿Qué fue eso? No lo sé, pero creo que quiere que nos vayamos. ¿Quién eres? ¡Soy bien pequeño! ¡No puedes estar ahí abajo si estás aquí arriba, ¿verdad? No lo creo. ¡Un temblor! ¡Selta! ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño, ¿estás bien? No puedo hacerlo sola. No te preocupes, pie pequeño. ¡Volveré! ¡Selta! ¡Selta! ¡Petri, Docky, Spike! ¡Estás bien! ¡Selta! Extrañarte. ¡Ay, pie pequeño! ¿Cómo supieron dónde encontrarme? ¡Ali fue por nosotros! ¡Lo hizo! Gracias, Ali. Temía que algo malo te hubiera ocurrido. Me da gusto que estés bien. ¡Más! ¡Ki! ¡Por aquí, Sora! ¡Aquí están! ¡Sora! ¡Oh, los veo! ¡No veo nada! ¡Aquantá, Zera! ¡Deventaremos una diana! ¡Deprisa! ¡Zera, atrapa esto! ¡Eso es, Zera! ¡Muy bien, Zera! ¡Vamos, Zera! ¡Eso es, amigos! ¡Jalen! 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 ¡Gracias por enseñarnos el atajo! ¡A la cena! ¡Ah! ¡Detengo! ¡Arrastra ombligos! ¡Esa no era comida! ¡Era un tronco! ¡Ya decía yo que sabía raro! ¡Oye, me golpeaste! ¡Yo no lo hice! ¡Aunque no es mala idea! ¡¿Por qué hiciste eso?! ¡¿Qué hice?! ¡Eso! ¡Son esos tontos comestibles! ¡Ustedes entretenganlos! ¡Yo salvaré a Zera! ¡Ali, no! ¡Está muy inclinado! ¡Te caerás! ¡No te preocupes, John! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡El postre! ¡Dirígete hacia la orilla, Dil! ¡Me llama mi diente dulce! Pero, Iki, ya conoces la rutina. Primero la cena, después el postre. ¿Quién eres, mi madre? ¡Vamos! ¡Ali! ¡Cuidado! ¡Despierta! ¡Ah! 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 ¡Deprisa, Zera! ¡Los arrastroombrigos no pueden trepar! ¡Ay! ¡Permitiste que se fueran! ¡Yo! ¡Fue tu culpa! ¡Estás soñando! ¡Ahora cállate! ¡Cállate tú! ¡Ah, sí! ¡Pues tú eres el de la boca grande! ¡Ah, sí! ¡Debería desplumarte! ¡No puedo oírte! ¡La, la, 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 la! Gracias, Ale. De nada. ¡Oigan, amigos! ¡Ya no deben preocuparse! ¡Ali y yo ya somos amigas! ¡Bravo! Adiós, pie pequeño. Sé que volveremos a encontrarnos un día. Yo también lo sé, Ale. Gracias por ser mi amiga, Sera. Adiós, Petri. A ti te extrañaré mucho también. Yo también. Los extrañaré a ti y a Spike también, Doki. Y nosotros te extrañaremos a ti. Mucho, mucho. Lo haremos. Pero Spike ya habla, así que te lo puede decir él. ¡Vamos, hermanito! ¡Sí, Spike! ¡Habla bien! ¡Yep, yep, yep! Spike puede hablar. Cuando él quiere. Bueno, adiós. ¡Adiós, Ale! ¡Adiós! ¡Ay, bec! ¡Ay, bec! ¡Ay, bec! Tal vez viviremos todos juntos algún día.